Ya tenemos listo ya nuestra carrera con causa, la sexta edición de nuestra carrera con causa que es este domingo, invitar a toda la gente, a todos los ciudadanos para que se unan, es un evento muy bonito y lo más interesante es que tiene una causa, recaudar fondos para un programa de becas alimenticias que lleva seis años ya en el instituto donde se apoya a estudiantes que son de alto rendimiento con escasos recursos para que puedan tener una comida dentro de la institución los días que vienen a la escuela. La carrera va a ser varonil y femenil en la categoría libre de 18 años en adelante, máster de 35 a 49 años y veterano de 50 años en adelante y estudiantes del ITCP y adicionalmente tendremos la carrera de los niños que igual son en tres categorías de 5 a 7 años, correrán 75 metros, de 8 a 10 años 150 metros y de 11 a 13 años 300 metros. Habrá premios para los tres primeros lugares de cada categoría, para los niños son regalos sorpresas y para las otras categorías es premios en efectivo. Ya están a la venta los boletos aquí en la caja del tecnológico de progreso, también estaremos en el estadio Salvador Alvarado, ahí habrá una mesa de inscripciones para la carrera. La carrera comenzará en punto de las 7 de la mañana del próximo domingo 29 de noviembre y pues queríamos mostrarles también la medalla de la sexta carrera con causa que está muy bonita que también es un atractivo de nuestra de nuestra carrera y la camiseta y aprovechamos pues agradecer a todos nuestros patrocinadores que han estado contribuyendo a esta carrera año con año para que podamos cada día podamos recaudar un poquito más. Nuestra meta para este año es lograr 100 becas para 100 estudiantes de nuestra institución. Actualmente tenemos alrededor de 64 alumnos becados pero queremos que en este 2016 tengamos alrededor de 100 alumnos que puedan recibir este beneficio de la beca alimenticia. Los invitamos a todos el próximo domingo la carrera con causa del tecnológico de progreso.